Tenemos posicionado a Francisco Arias directamente desde la defensa civil, están dando seguimiento a este fenómeno natural que podría dejar el fin de semana mucha lluvia sobre gran parte del país. Adelante Francisco, buenos días. La defensa civil de Santiago está activando los comités de emergencia comunitarios que funcionan en las zonas vulnerables, ya sea en el agendio de Durabo, lo que corresponde a Llobar Toro, Llobuchula, La Merced, Los Santos. Todas esas comunidades tienen que estar alerta y vigilante ante las probabilidades de que sábado, domingo y lunes podríamos tener lluvia. Por lo que Santiago está preparado con 126 albergues y nuestro personal, nuestro personal activo. Gracias, gracias Francisco Arias, directamente desde la defensa civil en esta ciudad de Santiago, o sea que eso es en caso de que se vayan a habilitar los albergues, sobre todo por algunas comunidades que cada vez que llueve hay situaciones.